Bienvenido, bienvenida a este módulo número 3 de LinkedIn. Aquí vamos a ver cómo rellenar el perfil de LinkedIn. Hay algo que es muy fácil y muy intuitivo, que es abrir un perfil de LinkedIn desde cero, que es como otras redes sociales, te va a ir pidiendo datos para ir completando el perfil desde cero. Eso no lo voy a hacer porque ya lo puedes hacer tú mismo, tú misma. Vas completando tu nombre, tu apellido, todo lo que va saliendo y eso lo haces al principio como para tener el perfil, pero después tendrás que optimizarlo, es decir, rellenarlo súper bien todo y es lo que vamos a hacer ahora, pero con mi perfil, para que yo te pueda mostrar todas las opciones que hay. Hay algunas cositas que a lo mejor tú la ves diferente si tu perfil es nuevo y fíjate que yo ahora he entrado en yo y en ver perfil. Cuando empiezas con un perfil nuevo, también te voy a recomendar que vayas a Ajustes y Privacidad, que mires todas las opciones y dejes todo a tu gusto. Pero aquí lo que vamos a comentar es cómo rellenar un perfil de LinkedIn, sobre todo para poder ser encontrado por otras personas, porque los perfiles de LinkedIn posicionan en Google y eso es súper importante. Y qué significa todo esto que hay para aquí abajo, ¿sí? Vamos a verlo poco a poco y hay algunas otras cositas de LinkedIn básicas, como por ejemplo, qué es LinkedIn y para qué sirve, cómo funciona LinkedIn, te voy a invitar a que veas los otros módulos. Este módulo va a ser exclusivamente de cómo ir optimizando, qué poner en cada una de estas opciones. El primer cuadrante que vemos aquí, fíjate que tenemos la portada y la foto de perfil. Es importante que aprovechemos esta portada, esta foto alargada que podemos poner aquí de cabecera de nuestro perfil para poner texto explicando qué hacemos y cómo podemos ayudar a la gente. Yo lo que hago es enseñar sobre redes sociales. Tengo diferentes cursos, tengo varias, mi canal de YouTube, el mismo LinkedIn, Instagram, tengo todas mis redes sociales, las que uso yo activas. Entonces enseño sobre este tema. Así que aprovecho la portada para poner esto y marianlasandobares.com para que la gente pues vaya y conozca todo lo que les puedo ofrecer. Esto se cambia desde este lapicito. Así que lo que lo que puedes hacer es ir a Canva y en Canva poner, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo en un segundito. En Canva, que es esta herramienta para no diseñadores, vamos a poner portada de LinkedIn. Portada de LinkedIn, vamos a poner buscar aquí portadas de LinkedIn. Y ya sabes, como ves aquí en LinkedIn, que tiene una portada alargada. Que si nosotros ponemos aquí esto y ponemos cambiar de foto, aquí podemos buscar alguna de las portadas que más nos llamen la atención, que sean así alargadas y poder personalizarlas para después subirla a nuestra portada de LinkedIn. Vamos a poner personalizar esta plantilla. Aquí podríamos ponerlo nosotros, nuestros datos, nuestra foto o lo que sea. Y una vez que la tenemos descargada, vamos aquí y con el lapicito ponemos cambiar foto y subimos la foto que hemos sacado y hemos diseñado en Canva. Esta parte es muy fácil. La foto de perfil. Es importante que sea una foto que se te vea de cerca, que tiene que ser seria, pero no seria de no sonreír, sino que sea profesional, mejor dicho, más que seria. Es la palabra que sea profesional y que se te pueda ver lo mejor posible. Así que esta es una recomendación para que pienses qué fotos vas a subir de perfil en LinkedIn. Seguimos repasando porque aquí esto es como lo más importante porque es lo primero que se ve en un perfil de LinkedIn. Con el lapicito vamos a abrir aquí para ver cómo vamos a rellenar todo esto. Nombre y apellido es fácil. Estos son perfiles personales. Aquí van nombres y apellidos. No pueden ir aquí nombres de negocios o de empresas o de marcas, porque para eso tenemos las páginas. Entonces, acuérdate que te vengo diciendo de otros módulos que LinkedIn es como Facebook. Tiene los perfiles personales donde tenemos amigos, donde tenemos conexiones, donde tenemos contactos de primer nivel y también tenemos páginas de empresa. Así que esto tiene que ir con un nombre y un apellido. Aquí se puede poner un nombre adicional. Aquí tenemos, se puede grabar un audio para la pronunciación del nombre. Tú imagínate que tienes un nombre y un apellido muy difícil. Se puede poner aquí un audio para poder hacer esa grabación. Se puede poner un pronombre personalizado. Yo aquí no lo tengo. Y aquí está el famoso titular. El titular es esto que está aquí. Mira, formación en redes sociales. Esto, esto te va a acompañar por todo LinkedIn. ¿Qué quiero decir con esto? Que mira, vamos aquí a inicio y vamos a ver aquí, por ejemplo, este ejemplo que tenemos aquí, Tony Herrera, que él en su titular tiene puesto este hashtag y tiene puesto digitalización, mentor y consultor para, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, MCD, diseño web, que aquí esto tendría que ir un nombre y un apellido. Esto sin foto de perfil habría que optimizarlo mucho. Su titular profesional es, hoy quiero compartir contigo todo lo que aprendí de, me imagino que es WordPress. Este es el titular profesional. Si seguimos viendo, vamos a ver, Ángeles Ruiz es farmacéutica, comunicación y marketing digital. Este nombrecito, el titular profesional, es súper importante porque nos va a acompañar como un titular, básicamente, nunca mejor dicho, por todo el lado de LinkedIn. Así que, en este caso, yo puse que doy formación en redes sociales para emprendedores, empresarios y community managers. Yo soy fundadora del aula virtual del community manager, pongo mi página web también. Y para los que quieran convertirse en community manager, que son mis formaciones principales, que puedan hacerlo para que toda esta información se pueda ver durante todo mi perfil, donde yo vaya a interactuar, se ve a Mariana Sandovares y formadora de community manager, doy formación en redes sociales, etcétera. Este es el titular. Luego, el puesto actual. Yo, actualmente, trabajo en mi propia empresa, Sandovares Group SLU, pero como tengo otras experiencias profesionales, yo podría poner que soy, por ejemplo, redactora de contenido para cuando trabajé aquí o, bueno, porque esto tiene un principio y un final, entonces no voy a poner que estoy actualmente en un puesto de trabajo que ya finalizó. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Así que, este es mi puesto de trabajo actual. Podría añadir otro puesto y podría mostrar la empresa actual en mi presentación o no mostrarla. Yo pongo mostrar. Vas a rellenar en qué sector estás. La educación, en este caso, sale la Universidad de Vic, pero la Universidad Nacional de Córdoba, porque en la de Vic hice un máster, pero aquí es donde hice mi carrera universitaria. Puedes elegir también mostrar o no en tu perfil esto, esta información. Esto se refiere aquí. Fíjate, voy a poner aquí descartar todo. Y aquí pone la empresa y aquí pone la universidad, porque yo tengo marcado que se muestren. Me vengo por aquí. Y estábamos por aquí. La ubicación, el código postal, la ciudad donde vives. Y aquí podemos poner otra información, información de contacto, que yo aquí tengo la URL de LinkedIn, el email de LinkedIn, un número de teléfono puedo poner, dirección. Bueno, puedo poner mucha más información. Esto simplemente es rellenar la información. Y poner un botón personalizado, que en este caso yo tengo el botón personalizado, que es este. Sé Community Manager. Entonces, te lleva aquí a cómo empezar desde cero a ser Community Manager. Este botoncito es súper importante porque es una información que si tú tienes marcado esto, va a quedar aquí. Va a quedar todo aquí con estas dos informaciones marcadas, con el link que yo puse que se queda aquí en mi perfil. Con la información donde vivo, donde estoy, ¿vale? Y con los seguidores. Si tú tienes menos de 500 seguidores, aquí no te va a poner esto. Y si tú tienes un perfil que no es un perfil de creador, no vas a tener seguidores. Yo te recomiendo que tengas un perfil normal, común y corriente, hasta que tengas una red de contactos grandes. Luego, más adelante, ya hablaremos de cómo se puede poner estos seguidores aquí, ¿vale? Es pasar al perfil de creador. Vamos a seguir tirando para abajo. Vas a ver esto. Esto es solo para ti. El análisis, las visualizaciones del perfil, las impresiones de las publicaciones, las veces que apareció mi perfil en búsquedas. Podemos ver, mostrar todo esto. Un pequeño análisis de nuestro perfil que solo vemos nosotros. Recursos. Esto también es solo para nosotros. La red de contactos que tenemos. Lo que hemos guardado. Y aquí tenemos el acerca de. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque es un espacio que te da LinkedIn para detallar todo lo que tú quieres contar a la gente que eres, que haces y que puedes ofrecer. Yo te invito a conectar conmigo en LinkedIn. Que vengas a ver mi acerca de y que veas cómo lo he escrito básicamente para ver que, para que veas que está todo visualmente ordenadito. Y el que entra a mi LinkedIn y abre el acerca de, pues puede ver todo lo que hago y todo lo que puedo ofrecer. Dentro de la acerca de, se pueden poner también aptitudes. Más adelante vamos a ver estas aptitudes porque es como un espacio que tenemos para decir en qué somos buenos, cuáles son esas cosas que hacemos bien y que nos favorecen y que nos salen fantásticas. ¿Vale? Voy a poner aquí guardar porque la acerca de es un espacio donde tú puedes, donde debes rellenarlo con información y currártelo. ¿Sí? Y fíjate cómo queda aquí. Currártelo para que la gente que entre vea qué es lo que haces y que entienda bien tus servicios o cómo los puedes ayudar. ¿Sí? Yo aquí tengo mis redes sociales, canal de YouTube, el podcast, Instagram, etcétera. Los servicios. En este caso, yo tengo un perfil donde puedo poner servicios. Seguramente tú no podrás tener este botoncito porque a lo mejor no tienes el mismo tipo de perfil que yo. Yo te aconsejo que tengas un perfil básico, común y corriente que tengas en LinkedIn como cuando empiezas el perfil. Y más adelante, si quieres, ya te haces creador como me hice yo, pero porque tengo una red grande. Vamos a seguir avanzando. ¿Por qué? Porque tú vas a ir publicando contenido en LinkedIn y es importante que lo que te parezca a ti más relevante lo puedas destacar. Entonces, cuando alguien venga a ver tu perfil, van a ver algunos artículos destacados que yo, por ejemplo, destaco mi newsletter para que la gente se suscriba. Cuando salí aquí en prensa, aquí cuando publiqué también un lead magnet, aquí volví a salir en prensa, aquí mi grupo de Telegram. Yo tengo como estas publicaciones destacadas en mi perfil que están pensadas como estratégicamente. Luego, la actividad, esto te va a salir a medida que tú vayas publicando contenido, ¿sí? Si no, no tendrás nada aquí. La experiencia. Es muy importante que te tomes tiempo de rellenar la experiencia. Aquí en el lapicito yo puedo redactar las experiencias y también voy a poner atrás, poner más. Voy a añadir un puesto de trabajo, también puedo añadir un descanso profesional porque me he dedicado a estar unos años con mi hijo, a cargo de un familiar, me he tomado un año sabático o lo que sea. Puedo añadir que me he tomado un descanso profesional o puedes añadir un puesto de trabajo. Esto lo tendrás que hacer cuando empiezas desde cero. Puedo pensar todas estas experiencias de trabajo que has ido teniendo a lo largo de tu vida laboral y agregarlas. Fíjate, vamos a hacer una prueba rapidita para que veas que tienes que poner el cargo, el tipo de trabajo que era, el nombre de la empresa, la ubicación, el tipo de trabajo, cuándo iniciaste y cuándo finalizaste también. Y aquí puedes describir qué es lo que hacías en esa empresa, cuál es el título que le vas a poner a esta experiencia en general y puedes agregar aptitudes. Por ejemplo, si yo era administrativa en una clínica, puedo poner una aptitud de dominio de Word, de Excel, de programas informáticos específicos de clínicas. Podría poner atención al cliente, atención al paciente, aptitudes que estén relacionadas con este puesto de trabajo. Y también podría agregar contenido multimedia. Si yo, una de mis experiencias fue que trabajé, bueno, vamos a ir con el mismo ejemplo, en la clínica, podría agregar aquí la página web de la clínica, por ejemplo, o algo que yo haya explicado en la clínica, un vídeo que haya grabado para redes sociales y tal, lo quisiera agregar aquí para que vean que yo he trabajado en la clínica o que estoy orgullosa de lo que sea, pues se podría agregar aquí. Voy a cerrar esto porque esto es una prueba, ¿vale? Para que veas cómo vas a ir agregando los nuevos puestos de trabajo, mejor dicho, los puestos que tienes que redactar por los que has ido pasando. Y si quieres cambiar algo, lo cambias del lapicito. Seguimos avanzando para abajo porque también tenemos educación. Tenemos la educación. En este caso, si te fijas y ponemos aquí el más, te invita a poner la institución educativa. En este caso yo puse pues las universidades donde me he formado. El título, la disciplina académica, cuándo empezaste, cuándo terminaste. Todo esto no me voy a detener porque tú lo vas a leer y lo vas a entender perfectamente. Simplemente es rellenar la educación como formal que has hecho. Esto es para que tú puedas mover y puedas decir, ay, yo quiero que se vea más la Universidad Nacional de Córdoba o quiero que se vea mejor la Universidad de BIP porque hice aquí un máster. Esto en cuanto a la educación. Yo te, fíjate que yo voy rápido aquí. ¿Por qué? Porque cuando tú te sientes a trabajar en tu perfil, tendrás que detenerte, tendrás que redactar todo y tendrás que tomarte un tiempo. Crear un perfil en LinkedIn, en esta parte de cómo ir creando todo, es algo muy laborioso. Dentro de licencias y certificaciones, también una vez que las rellenes, que se van poniendo con el más y vas rellenando todos los campos de licencias o certificaciones, también en cualquier momento las puedes editar. Puedes editar cada una de las licencias que tienes. Seguimos avanzando porque también tenemos proyectos más allá de dónde estudiaste, de las licencias que tengas, de la experiencia que tengas. Seguramente que hay proyectos involuntariados que te gustaría agregar. ¿Por qué? Porque como profesional seguramente que nutren mucho a tu persona el hecho, por ejemplo, de hacer voluntariados o de tener algunos proyectos que en este caso están relacionados con lo que yo hago. Por ejemplo, el podcast de Community Manager, la membresía, son proyectos que yo tengo y que están puestos aquí. Llegamos a los conocimientos y aptitudes y a las recomendaciones. Fíjate que estamos por aquí, por proyectos y voluntariados, pero todavía tenemos más por aquí abajo. Que para que este video no se haga tan largo, vamos a hacer en el próximo módulo conocimientos, aptitudes y recomendaciones en LinkedIn, ¿vale? Para que también alguien que quiera buscar esto concretamente lo pueda encontrar aquí en el canal de YouTube. Así que vamos a terminar de ver toda esta parte que nos falta para abajo en el próximo módulo.